Va a subir la marea Y se lo va a llevar todo No veas y noto la fuerza Yo creo que soy un toro Date prisa que ya está aquí Ay, tormenta, yo me tiro al mar Me abandono, no me voy a ahogar Y ahora arriba, soy el huracán Ay, tormenta, yo me tiro al mar